Por supuesto la preocupación central tiene que ver con la pérdida de vidas humanas, pero también hay consecuencias materiales y en materia de servicios, miles de personas se ven afectadas por los cortes de energía eléctrica. El ministro de Planificación, Julio De Vido, daba cuenta de ello. En el momento en que se produjeron las grandes precipitaciones, o sea eso de las 4 o 5 de la mañana, a las 8 de la mañana había 257.000 hogares sin luz, producto de la inundación de cámaras, en la mayoría de los casos, por defecto en los desagües pluviales y de la copiosa lluvia. Y ayer en la noche los cortes eran 100.000, ustedes tienen que multiplicar por 4, porque cada usuario es un medidor y en cada medidor se estima 4 usuarios. Así que ayer a la noche había 400.000 personas sin luz, ya a las 3 de la tarde había 400.000 personas, de un millón que arrancamos a la mañana. En este momento los cortes están en el orden de los 73.040 cortes, o sea hay aproximadamente 280.000, 290.000 personas sin energía eléctrica. Reiteramos que rige un alerta metrológico para toda la zona afectada para el día de hoy, y se estima que entre 80 y 100 milímetros más de agua van a caer en las próximas horas hasta la jornada de mañana cuando se espera que mejoren las condiciones climáticas. Será un tema central de nuestra edición del mediodía a partir de las 13.